Son virutas de nieve carbónica o hielo seco y podrían salvarle la vida. Alcanzan temperaturas de hasta 78,5 grados centígrados bajo cero y son ideales para transportar las vacunas contra la COVID-19. Los preparados de Pfizer y de Moderna deben estar a temperaturas extremadamente bajas para mantenerse estables y un pequeño descuido que rompa la cadena de frío las puede inutilizar. El problema es que apenas hay un puñado de empresas que lo fabrican en Europa. La belga Crionomic construye máquinas para crear hielo seco. Aquí ensamblamos las máquinas. La más grande está destinada a Marruecos. Tenemos que entregarla este año, en diciembre. La segunda es para Filipinas, sale esta semana. Y esa es para Rusia. Tenemos mucho trabajo y muchas peticiones de diferentes países. La demanda incluso se ha multiplicado por cuatro o cinco, porque en algunos países no hay hielo seco disponible todavía. También tienen que instalar máquinas como estas para distribuir localmente las vacunas. Crionomic no da abasto. Las campañas de vacunación en la Unión Europea comenzarán dentro de muy pocas semanas y todos los países deben prepararse para poder garantizar que no se rompa la cadena de frío en ningún instante.